Esta vez, por aquí tenemos algunos ácidos fuertes, los cuales se ionizan al 100% en una solución. HClO4, este es ácido perclórico, HCl es ácido clorhídrico, HBr es ácido bromhídrico y HI es ácido yodrídrico, H2SO4 es ácido sulfúrico y HNO3 es ácido nítrico. Por cierto, vamos a trabajar con el ácido nítrico y tenemos que resolver este problema. Dice, calcula el pH de una solución de HNO3 de ácido nítrico a 0.030 molar. Recuerda que como el ácido nítrico es un ácido fuerte, entonces se ioniza al 100% en una solución. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, HNO3 más H2O, bueno, el ácido nítrico va a donar un protón al agua y entonces el agua va a aceptar ese protón, por lo que el agua se va a volver H3O más positivo, H3O más positivo o el ion hidróneo y si el HNO3 pierde un protón, entonces nos quedamos simplemente con NO3 negativo o nitrato. Y como el ácido nítrico es un ácido fuerte, entonces tenemos aquí un 100% de ionización, es decir, todo pasará a ser nuestros productos. Así que si en este caso tenemos una concentración de 0.030 molar, entonces también tenemos la misma concentración de iones de hidróneo, esta concentración va a ser 0.030 molar. Esto porque estamos trabajando con un ácido fuerte y si entonces nos piden el pH y queremos calcularlo, todo lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestra definición de pH. El pH era exactamente lo mismo que el menos logaritmo de... bueno, si ya tenemos esta concentración, lo único que tenemos que hacer es sustituir esta cantidad justo aquí y entonces me va a quedar que el pH va a ser exactamente lo mismo que el menos logaritmo de... bueno, de 0.030... de 0.030 molar, ok... y habrá que sacar nuestra calculadora para realizar esta operación. Así que si traigo mi calculadora por acá, entonces vamos a hacer el menos logaritmo de... bueno, esta cantidad... 0.030... y cierro paréntesis y esto me da de respuesta 1.52... redondeándolo, 1.52. Recuerda que estamos tomando dos cifras significativas, así que en este caso mi pH va a ser igual a 1.52. Recuerda que tenemos dos cifras significativas aquí y aquí también, tenemos dos cifras significativas después de nuestro punto decimal. Ahora, en lugar de escribir esto de esta manera que tengo aquí, hay una versión un poco más corta, un poco más rápida de escribir exactamente lo mismo. Podríamos escribir que HNO3, este de aquí, lo que sucede con el ácido nítrico es que se ioniza al 100% y por lo tanto me da H más, más NO3 negativo y esta es nuestra versión más corta para escribir lo mismo que teníamos aquí. Y si tú trabajas con esto, bueno, entonces podemos decir que el pH... el pH sería exactamente lo mismo que el menos logaritmo de, en esta ocasión, la concentración de iones de hidrógeno. Ok. Ahora, vamos a pasar a hablar de las bases fuertes y para eso voy a bajar un poco más la pantalla y quiero que hablemos acerca de los hidróxidos metálicos. Y aquí tenemos algunos de los hidróxidos metálicos más comunes, hidróxido de sodio, aquí tengo hidróxido de potasio, aquí hidróxido de calcio y aquí hidróxido de magnesio. Así que resolvamos nuestro problema, dice, calcula el pH de una solución de hidróxido de sodio a 0.20 molar. Así que escribamos lo que pasa por aquí, tengo hidróxido de sodio y este se disocia en un 100% porque es una base fuerte, este se disocia en un 100% en agua y así obtenemos lo siguiente. Bueno, el hidróxido de sodio consiste en un Na positivo y en un OH negativo y por lo tanto, cuando se disocia, nos va a quedar un cation de sodio, Na positivo y a esto le voy a agregar un anión de hidróxido o H negativo, esto en agua. Ahora, si tenemos una concentración de 0.20 molar de hidróxido de sodio, también vamos a tener la misma concentración de hidróxido, esta concentración va a ser 0.20 molar y esto porque el hidróxido de sodio es una base fuerte y tenemos que se disocia en un 100%. Y bueno, si la concentración de iones de hidróxido es 0.20 molar y queremos el pH, entonces una forma de resolver esto es recordar la siguiente ecuación que decía, que la concentración de iones de H3 o más de hidróneo, esto que a su vez multiplicaba a la concentración de iones de hidróxido, esto era igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Y ahora podemos utilizar esta concentración que tenemos aquí y sustituirla justo aquí, ¿estás de acuerdo? Y entonces nos va a quedar que si decimos que x es la concentración de iones de hidróxido que tenemos, entonces vamos a tener que x por esta concentración que es 0.20, esto nos tiene que dar lo mismo que 1.0 por 10 a la menos 14. Y si hacemos las cuentas por aquí, vamos a obtener que x, que por cierto, recuerda, es la concentración de iones de hidróxido, esto es importante, esto va a ser exactamente lo mismo que, bueno, la división de este entre este. Y si hacemos la división nos va a quedar 5... 5.0 por 10 a la menos 14. Y una vez que ya tenemos esta concentración de hidróxido, podemos sacar el pH, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones de hidróxido, que es justo esta que tenemos aquí, de 5.0 por 10 a la menos 14. Así que para eso, saquemos nuestra calculadora y nos vamos a tomar el menos logaritmo... logaritmo de 5.0 por 10 elevado a la potencia menos 14... menos 14. Y si cerramos paréntesis, esto nos va a quedar 13.30. Entonces vamos a escribirlo. El pH, en este caso, va a ser lo mismo que 13.30. Ahora, también existe otra forma de resolver el mismo problema, y esto es cuando utilizamos la concentración de hidróxido que ya teníamos. Y para eso, podemos hallar inmediatamente el pOH, ¿cierto? Porque el pOH lo habíamos definido como el menos logaritmo de la concentración de iones de hidróxido, de OH-. Y bueno, esa concentración ya la tenemos, sabemos que es 0.20 molar, es la concentración que vamos a sustituir justo aquí. Y entonces, encontrando el pOH, esto va a ser lo mismo que el menos logaritmo de... bueno, 0.2, lo cual es la concentración de iones de hidróxido. Y si sacamos nuestra calculadora... déjame jalarla para acá... y voy a trabajar con el menos logaritmo de 0.2... esto va a ser... redondeado... 0.70. Entonces, lo voy a escribir aquí, nuestro pOH, en este caso va a ser igual a 0.70. Y ahora, para encontrar el pH, lo único que tenemos que hacer es recordar otra fórmula, una fórmula muy sencilla que nos decía que el pH más el pOH, esto nos tiene que dar siempre 14. Y por lo tanto, en este caso si tenemos el 14 y sustituimos el pOH justo aquí, entonces nos quedaría 14 menos 0.7, lo cual es 13.30. Llegamos a la misma respuesta y esto es obvio porque tenemos dos formas de resolver el problema y ambas formas son correctas, no importa cuál utilices. Bueno, pues terminemos con un ejercicio más, este de aquí, el cual dice lo siguiente, calcula el pH de una solución acuosa que contiene 0.11 gramos de hidróxido de calcio, en un volumen total de 250 mililitros. Ok, tenemos hidróxido de calcio, así que lo voy a anotar aquí. Vamos a empezar con CA o H, está en paréntesis y aquí hay un 2. Y bueno, este se va a disociar por completo en una solución acuosa y veamos qué obtenemos. De aquí vamos a obtener iones de calcio en la solución, CA2 más, más iones de hidróxido o H negativo. Lo que quiero que veas aquí es que si nosotros balanceamos esta ecuación que tenemos aquí, entonces por cada 2 de estos, vamos a necesitar 2 de estos iones de hidróxido. Es decir, que por cada mol de hidróxido de calcio que tenemos aquí, por cada uno de estos que esté disuelto en agua, entonces vamos a obtener 2 moles de iones de hidróxido. Ahora, lo primero que sería muy bueno saber es cuántos moles de hidróxido de calcio tenemos. Recuerda que nos dan 0.11 gramos de hidróxido de calcio, lo cual voy a poner aquí, tengo 0.11 gramos de hidróxido de calcio y una forma de hallar los moles que tenemos, es dividir esto entre la masa molar del hidróxido de calcio, lo cual es 74 gramos por mol, 74 gramos por cada mol, entonces si dividimos esto entre 74 gramos por mol, 74 gramos por mol, date cuenta que los gramos con los gramos se cancelan y habrá que hacer 0.11 entre 74 en la calculadora. Así que hagámoslo de una vez, 0.11 entre 74 y esto me da, vamos a convertirlo, 1.5 por 10 a la menos 3, o si recorremos el punto 0.0015, entonces esto de aquí nos va a quedar 0.0015 y recuerda, esto está dado en moles, esta es la cantidad de moles que tenemos de nuestro hidróxido de calcio, es decir, que si nosotros tenemos esta cantidad de moles de hidróxido de calcio, entonces ¿cuántos moles vamos a tener de iones de hidróxido? Y bueno, para eso hay que recordar justo esta proporción de 1 a 2, por lo tanto vamos a tener el doble de cantidad de moles, es decir, que si a esta cantidad la multiplicamos por 2, esto nos va a quedar 0.0030 moles y ahora estoy hablando de la cantidad de moles de hidróxido... de hidróxido. Y bueno, esta es la cantidad de moles que nosotros tenemos de hidróxido de calcio, pero aquí ya tenemos la cantidad de moles de hidróxido. Muy bien, ahora vamos a fijarnos en la concentración de iones de hidróxido de nuestra solución, es justo lo que queremos y la concentración va a ser la cantidad de moles entre litros, es decir, los litros de nuestra solución. Aquí tenemos que nuestro volumen total es 250 mililitros, así que vamos a convertirlo a litros y para eso habrá que recorrer el punto 1, 2, 3 veces y por lo tanto tenemos 0.25 litros. Así que para sacar la concentración vamos a dividir esta cantidad entre 0.25 litros. y esto nos va a dar la concentración de iones de hidróxido que tenemos justo aquí. Y bueno, esto va a ser exactamente igual que... hagámoslo con nuestra calculadora, así que voy a traer la calculadora para acá y voy a dividir .0030 esto entre .250 y eso me va a dar 3 entre 250, lo cual es 0.012. Así que lo voy a escribir, esto es 0.012. Esta es la concentración de iones de hidróxido, esto es molar. Y ya casi acabamos porque con esta concentración nosotros podemos encontrar el pH, ¿estás de acuerdo? Usando cualquiera de los dos caminos que vimos en el ejercicio anterior, podemos encontrar el pH. Así que vamos a usar la siguiente ecuación, teníamos que la concentración de iones de hidróxido, esta concentración que a su vez multiplica a la concentración de iones de hidróxido, esto era igual a 1.0 por 10 elevado a la menos 14, ¿recuerdas? Y bueno, ya tenemos esta concentración, esta concentración es 0.012 molar, así que si nosotros la tomamos y la sustituimos justo por aquí, entonces nos va a quedar que x que multiplica a 0.012, esto es lo mismo que 1.0 por 10 a la menos 14. Y si esto lo hacemos en la calculadora, vamos a obtener que x, que por cierto es la concentración de iones de hidróxido, esto nos va a quedar... bien, pues hagámoslo, esto nos va a quedar 1.0... vamos a jalar la calculadora por acá... por 10 elevado a la menos 14... ok, voy a cerrar paréntesis... esto lo voy a dividir entre 0.012... y me va a dar 8.33... 8.3 por 10 a la menos 13, tomándonos dos cifras significativas, así que lo voy a poner aquí, esto va a ser lo mismo que 8.3 por 10 a la menos 13. Y recuerda que x se refiere a la concentración de iones de hidróneo, lo que quiere decir que ahora podemos encontrar el pH... el pH va a ser... bueno, pues el menos logaritmo de esta concentración que tenemos aquí... ¿estás de acuerdo? de 8.3 por 10 a la menos 13. Y si ahora sacamos nuestra calculadora para hacer una cuenta final, entonces vamos a poder resolver este problema. nosotros queremos el menos logaritmo de 8.3... esto por 10 a la menos 13... y esto nos va a dar de respuesta... 12 punto... 12.08. Entonces, si nosotros lo escribimos aquí, nuestro pH, que es la respuesta de este problema, es 12.08. y ya con esto hemos terminado nuestro problema. Y ojo, este pH está en el rango de una base, lo que nos indica que el hidróxido de calcio es una base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!